¿Todo bien? Mi esposa parece haberme olvidado. Porque hasta que regresemos a su versión joven a la línea del tiempo, usted, ninguno de ustedes, habrá existido. Pero tranquilo, los regresaremos. Cuando dejamos el 2016, asumí que regresaría al momento en que me fui, que Clarissa no sabría que me fui. No pude despedirme. Ahora temo que jamás podría hacerlo. Lo hará. Oiga, como le he dicho, no voy a arriesgar su matrimonio para salvar a mi esposa. Lo prometo, Martin. Gracias. No fingiré que entiendo esto. Sí, sí, es una locura, ¿no? Eras tú. En el hospital el día que naciste. Y... luego estabas en llamas. Increíble. ¿Dónde lo aprendiste? De mi papá. Sabes, cuando naciste, estaba tan asustado. Ni siquiera en combate. Pero ahora ya sé que si eres el hombre que veo aquí, algo hice bien. Espero regresar a verte. Papá, escúchame. El 26 de septiembre van a enviarte con el círculo K4. Por favor, ten cuidado con los explosivos. ¿No sabes por qué? Eres del futuro. Por favor, prométeme que te cuidarás. Volveré pronto, ¿sí? Hola. Hola. Espero que no te moleste mi prometida. Mi otra prometida. Está descansando. Sí, no, está... Está bien. Oye, perdón. No, en serio, está bien. No, yo... Sabes, estar moribundo no es adecuado para proponer matrimonio. Oye, cuando me lo pediste, tenía tanto miedo de perderte. Al enfrentar a la peregrina, entendí que jamás habrá un momento indicado para esto. Y no hay que esperar ese momento. No lo entiendo. Quiero ser tu esposa, Rey. Eso quiero.